Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh... Vale Vamos a jugar Ay 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 Pam 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 Vale Eh... Lo último que hicimos, matar a Jacob Los putos Intentan acabar No hay nada 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 La fortaleza rebosante de santitos. Entrarás con la llave de Jacob, pero eso es lo fácil. Estarán preparados. Eli tenía planos del lugar. Los estudiaré y veré si averigüe dónde pueden tener a Pratt. Mientras tanto, ten cuidado, agente. A ver, se puede venir por aquí. ¿Me van a comprobar una cosa? Sí. Eso no era buena idea. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El enemigo es poderoso, pero nosotros somos más fuertes. ¿Qué pasa? 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 Tienes razón. Tendréis que defender la semilla de la humanidad. Tendréis que defender la semilla de la humanidad. ¿Qué pasa? Tendréis que defender la semilla de la humanidad. Venga. Venga. Vale. Creo que lo tengo claro. Parece que retienen a los prisioneros al final del búnker. Si vas a rescatar a Pratt, empieza por la sala de control. Estará todo cerrado, pero si vas allí primero, podrás abrirlo todo con la llave de Jacob. Buena suerte. Los poderosos. Los desesperados. Los egoísmos. Los pecadores. Todos querrán lo que es nuestro. Intentarán arrebatarnoslo. Recordad. Vuestra hente y nuestros recursos son apreciados. Tendréis que defender la Semilla de la Humanidad con vuestra vida. Las fuerzas del Esmeralda permanecer cerradas. Hijo de Dios, tenéis el poderos por nosotros. Cierre de izquierda, fuerza de presión se llena. Cierre de izquierda, fuerza de presión se llena. Ahora que falta Jey Covell, el padre debe de tener un plan B para nosotros. Cierre de izquierda, fuerza de presión se llena. Cierre de izquierda, fuerza de presión se llena. Cierre de izquierda, fuerza de presión se llena. Me pido el hereje Cierre el inicio Puertas de presión se quedan Vale Cierre el inicio No he visto correr Cierre el inicio Fuerzas de presión se quedan Cierre el inicio Ah, me están diciendo en serio Que no tengo nada Vale Vale Cierre el inicio Fuerzas de presión se quedan Ahora Es Lo peor que Puedes de presión se quedan Cierre el inicio Cierre el inicio No Vale Seguidme Vamos, vamos Vamos Venga ¡Me LGBT! Venga 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 ¿Tienes miedo, tío? 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 ¡No me dejes! Igual es así. Igual es así. Igual es así. ¡Igual es así! Me hicieron fuerte. Y ahora, ellos son débiles. Y a los débiles, hay que sacrificarlos. ¡No me dejes! Ok. ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No te acude! Con puertas 2, 3 y 5 afectadas. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ah, vale. Ahora sí que puedo abrir. Ah, vale. 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 Ah, vale.